Boombox Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este jueves 31 de octubre Atención que se jugó la semifinal de ida en el Clásico Paisa en el Atanasio Girardot Atlético Nacional le ganó 2 a 0 al Deportivo Independiente Medellín con goles de Sarmiento y de Cepelini Así que esta serie está en favor del cuadro verdolaga Mientras tanto el día de hoy se jugaron varios partidos en el fútbol de Europa Y también por supuesto la definición en la Copa Sudamericana Atención porque Racing Club de Avellaneda le ganó 2 a 1 a Corinthians Y jugará la final de la Copa Sudamericana en Asunción del Paraguay frente a Cruzeiro El equipo argentino evitó el pleno de brasileros en las finales de las competiciones de la Conmebol Y lo hizo gracias a dos goles del colombiano Juan Fernando Quintero Mientras tanto en Italia se jugaron tres partidos de la Serie A El Genoa perdió en casa frente a la Fiorentina 1 a 0 Como perdió por goleada 5 a 1 frente al Alasio como local Y la Roma con gol de Paulo Dybala le ganó 1 a 0 al Torino Mientras tanto en Argentina Estudiantes de la Plata e Independiente Rivadavia 1 a 1 Sarmiento e Independiente de Avellaneda 0 a 0 Godoy Cruz y Atlético Tucumán 1 a 1 Y Rosario Central perdió 1 a 0 frente a Barraca Central Mientras tanto en la Copa de Portugal el Braga le ganó 2 a 1 a Victoria Guimaraes Y en cuartos de final Porto le ganó 2 a 0 a Moreirense En la Copa del Rey en algunos de los partidos más importantes El Español goleó 4 a 0 al Santirso El Atlético de Madrid con dos goles de Julián Álvarez le ganó 2 a 0 al Huevic El Real Ávila empató 0 a 0 frente al Oviedo pero lo eliminó en penales También el Málaga perdió 3 a 2 frente al Estepona Tenerife le ganó 2 a 0 al Alfaro Betis 6 a 1 al Geora y Las Palmas 7 a 0 a Lontinena en la Copa del Rey Y cambiamos de deporte y hablamos de baloncesto de la NBA Memphis le ganó 122 a 99 a Milwaukee Y Dallas perdió frente a Houston 108 a 102 Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros Arroba Boombox.com, Arroba Octasazo y con gusto te leeremos Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Titulares Deportivos Sigan conectados con Boombox Boombox